La máscara es el único elemento que he tenido que comprar de una casa de merchandising Pero es lo que más retoques tiene porque era un desastre Aquí os dejo las imágenes de donde la he conseguido Para que veáis como la ofrecen y luego como llega O sea, es que no tiene nada que ver Pero bueno, yo os digo de donde la he conseguido Esto es necesario comprarlo y luego ajustarlo Además es que tiene una medida fija que encontráis otra Estupendo Yo voy a decir lo que hice para ajustarla, ¿vale? Bien, para darle la forma de cara enfurecida Con las cejas, las arrugas de la frente y la nariz Utilicé arcilla Eso lo coloqué en la frente Como en la primera película Que utiliza el grafito La parte de grafito para proteger la cabeza ante golpes Pues eso Bueno, aquí tenemos la arcilla, ¿vale? Habría que ponérsela en la cara ¿Vale? Amasarla un poco, hacerla más fina ¿Vale? Para que sea un poco dura Y damosle la forma, ¿vale? Como lo que os he enseñado antes Como la... La media máscara esa que lleva ¿Vale? Entonces vamos haciendo las cejas ¿Cómo lo hacemos? Hacemos dos agujeros ¿Vale? Para los ojos Nos ponemos delante de un espejo Lógico ¿Vale? Y vamos mirando un poco Como nos quedan las cejas Tal Nos las tendemos por aquí ¿Vale? Para que se vaya secando Se puede utilizar un secador a la vez ¿Vale? Entonces un poco para atrás Agadándole ¿Vale? Con cuidado Porque se resquebraja ¿Vale? Entonces aquí con cuidado Cuando la tenemos más o menos Puede que tenga alguna grieta que otra No pasa nada Cogemos cola blanca ¿Vale? Y le vamos echando cola blanca por encima Para plastificarla Y darle un poco de... De flexibilidad al material ¿Vale? Y que absorba la cola Y se haga un material más flexible Cuando ya está todo seco Y con la forma Como en la imagen esa que os he dejado Ya es cuando cogemos el periódico ¿Vale? Y hacemos pues la pasta de cola Agua y periódico ¿Vale? Y lo vamos poniendo Y todo lo tal Y sale pues lo que os enseño Para los cuernos igual Los cuernos, o sea Se doblaban Es que eso es un desastre Conforme venía la máscara Entonces lo que hice fue dibujar Tres superficies ¿Vale? Triangulares Utilicé cartón Porque es maleable Le di una especie de rigidez Y cuando ya ajusté Para que copiera bien Dentro de De ese Cono piramidal Por llamarlo de alguna manera Pues Lo que hice fue Con plástico duro Recortarlo Ajustarlo Y pegarlo dentro Esto sería ¿Vale? Mirad Esto sería un cuerno ¿Vale? Pues eso ¿Vale? Pero había un problema Que todavía la máscara Seguía siendo Muy Muy grande Entonces quedaban huecos ¿Qué hice? Pues lo rellené De goma espuma ¿Vale? Que además sirve Pues como si dijéramos De protección ¿No? Pero bueno No creo que vayáis por ahí Pegándose con gente Pero bueno El tema es ese Goma espuma Que se utiliza para hacer abdominales Una esterilla Que se tumban Que se tira en el suelo Pues eso ¿Vale? Y lo rellené Hay que procurar Que sea la gris Porque a veces Hay de colores Porque tiene que ser oscurita Gris, negra Oscurita ¿Vale? Vale Es bastante resistente La máscara Porque ya te digo La arcilla Le da un toque Rígido Fuerte El plástico duro De los cuernos Igual ¿Veis? No se parece en nada De conforme venía Conforme se quedó Y aquí viene una parte esencial Para que quede bien La máscara cogida Al conjunto del traje ¿Vale? Yo lo que hice fue Le hice dos agujeros En el cuello Por los que metí Un pasador con tuercas Esos pasadores Iban cogidos a la vez A la armadura Y a la capa Dándole un toque de unidad Muy bueno el disfraz Aparte de que la estructura Era bastante rígida Y fuerte Como una auténtica armadura Vale Por la parte de atrás Venía con velcro Pero muy poco velcro Lo que hay que hacer Es ponerle más velcro Para que cuando se cierre Se quede totalmente cerrada No tan abierta Vale Una cosa muy importante Es la máscara de ojos Que lleva el personaje de Batman Debajo de la máscara ¿Vale? Para cuando cierre los párpados Pues que se vea todo negro Y cuando los abra Solo esté el blanco De los ojos ¿Vale? Que eso es bastante característico El personaje Esto es un maquillaje para teatro Preguntáis en cualquier sitio De disfraces Y seguramente tendrán ¿Vale? Lo suyo es pues eso Hacerse La abertura que tenga la máscara En los ojos Por ejemplo Por lo que la pintáis ¿Vale? Por ejemplo ¿Qué puede ser? Esta ¿Ves? Fijaos como Pues todo pintado ¿Vale? ¿Vas pintado? Va, va, va Y así cuando te ponen la máscara Pues solo queda eso El negro ¿Vale? Habría que pintar más Pero yo no lo voy a hacer Venga Bueno Bueno Eso es todo Si tenéis alguna duda Me lo escribís Y os respondo No sé si me dejaré algo Aquí os dejo a continuación Los vídeos de las otras partes Si me lo agradecéis Y compartís mi vídeo Pues bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!